Hola que tal, me viene a grabar este video aquí en mi edificio porque quiero contarles algo, me veo bien ahí compré un estudio fotográfico al cual voy a armar para que tenga una idea de cómo he ido adquiriendo equipos para poder crear mi productor audiovisual, esto va a ser en cámara rápida, no creo que este video sea tan largo, lo voy a dejar grabando, este es el séptimo capítulo de cómo crear una productora audiovisual, sígueme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!